Una pregunta, porque las personas que ya se contagiaron tienen la idea de que son inmunes, de que ya no les va a pasar nada. Parcialmente tienen razón, pero la parte que está en duda, y es importante que sepan eso las personas que ya se contagiaron, es que no sabemos con seguridad cuánto tiempo dura esa inmunidad, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Qué pasa si esa inmunidad se termina? Si llega un momento, pasan tres meses, cuatro meses, seis meses, ocho meses, y terminó la inmunidad. Entonces, ahí podríamos suponer que estas personas vuelven a ser vulnerables y pueden volver a contaminarse o tener una complicación de su primera contaminación. Entonces, no por eso, no porque yo ya fui positivo voy a relajarme también, de igual manera tienen que seguir cuidándose estas personas. Estamos preparados, doctor, como Seguro Social, ¿qué decirle a nuestros pacientes asegurados? Considero que como Seguro Social, con la experiencia que hemos pasado en la primera ola, hay muchas lecciones aprendidas, hay varios errores que se han corregido, varias debilidades que se han fortalecido ahora, y lo que nos queda es seguir poniendo todo ese empeño. Seguramente nuestras autoridades también están proyectando cómo mejorar aún la afluencia de nuevos pacientes COVID positivos. considero que estamos en un nivel de preparación adecuado. Pero ese trabajo no es solo del sector salud, también de nuestra población. Evidentemente, cuando es un problema de salud pública, ya es un problema de todos, y todos debemos participar en el cuidado y control de este tipo de enfermedades. Los que trabajamos en salud, pues tenemos nuestra parte, pero las demás personas también tienen que contribuir, las demás instituciones, las demás organizaciones tienen que contribuir.